El cobro sí se implementando, de hecho se va a implementar directamente a oficina, no se van a establecer módulos, pero también se van a dar las facilidades en lo que nos marca la ley. ¿Cuántos lotes hay? Tenemos un aproximado de lotes, como 3.000 lotes aproximados por cada panteón. ¿En cuántos panteones? En los tres panteones, el que tenemos un poquito menos, como 1.500 es en Benito Juárez. ¿Ahorita hay facilidades de pago? De hecho, tenemos facilidades de pago para las personas que tienen rezago de 5 años para abajo. Y de los que tienen adeudo 10 años, 20 años, 30 años, les damos un buen descuento. ¿Cuál es el descuento? El 50%. ¿En todo? En todo, en todo. ¿Qué están haciendo ahí los panteones? En los panteones ahorita es una coordinación general, ahorita con limpieza, con servicios públicos, es lo que hemos estado solicitando ahorita a través de los oficios. Gracias. 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 Gracias.